En el vídeo pasado habíamos platicado un poco acerca de parte entera de x y dijimos que esto era igual al mayor entero, al entero más grandote entero, que fuera menor o igual que x... menor o igual que x, ok. Habíamos hecho algunos ejemplos ¿verdad? por aquí arriba, sacamos algunas partes enteras y te dije que en este vídeo te presentaría la parte fraccionaria. Entonces ahora vamos a platicar un poquito de la parte fraccionaria y más o menos la idea es lo que sobra después de quitar la parte entera, entonces ¿qué forma más fácil de decir que es lo que sobra que haciendo una resta verdad? Entonces la parte fraccionaria está definida como si la parte fraccionaria de x, que se usan unas llavecitas para denotarlo, va a ser igual y aquí ya no vamos a escribir palabras, simplemente lo vamos a poner como x menos parte entera de x. Entonces está súper padre porque ya no tenemos que calcular parte fraccionaria, así como con una definición en palabras, sino que ya no sabemos la parte entera y nada más hacemos la resta. Ahorita vamos a ver una interpretación geométrica, pero antes déjame darte algunos ejemplos. Mira, vamos a hacer estos ejemplos de acá arriba, por ejemplo teníamos este de acá que era 4.5 y 7.2, lo voy a poner acá abajo, entonces teníamos parte entera de 4.5 es igual a 4, parte entera de 7.2 es igual a 7 y luego parte entera también teníamos de pi ¿verdad? como ejemplo, era igual a 3. Entonces ahora si nos piden encontrar las partes fraccionarias, pues va a ser súper fácil, simplemente la parte fraccionaria de 4.5 va a ser igual a... pues a ver, tenemos que poner el cosito que está, que es 4.5 o sea aquí es la x es 4.5... 4.5 y a eso tenemos que restarle la parte entera que ya encontramos, entonces menos 4 es igual a 0.5. De modo similar si queremos encontrar la parte fraccionaria de 7.2, nos queda igual, aquí es 7 ¿verdad? Perdón, 7.2 menos y ahora sí aquí es 7, menos 7 y esto de aquí es igual a 0.2. De modo similar la parte fraccionaria de pi la podemos calcular usando la formulita, de la forma parte fraccionaria de pi es igual a pi menos parte entera de pi, que es igual a 3.1415 ta ta ta, lo que sea que valga pi, menos 3 que sería igual a 0.1415 ta ta ta, bueno ahí te aprendes muchos dígitos de pi ¿vale? Bueno, esto de aquí es la parte fraccionaria y vamos a ver algunos ejemplos con números negativos, porque acuérdate que arriba también pasaban cosas interesantes ¿verdad? Por ejemplo ¿qué sucede con la parte fraccionaria de menos 7? Ah bueno, mira vamos a ver qué sucede con la parte fraccionaria de cualquier entero ¿vale? O sea ¿qué sucede si n es entero? Lo voy a escribir por acá arriba porque tengo mucho espacio, entonces si n es entero, si n es entero pues habíamos dicho acá arriba que n era igual a la parte entera de n, entonces ¿cuánto sería la parte fraccionaria de n? Pues sería igual según nuestra formulita a n menos la parte entera de n, pero como n es entero, estas dos son iguales se cancelan y queda 0, entonces la parte fraccionaria de cualquier entero siempre es igual a 0, entonces pues esta parte fraccionaria de menos 7 que pregunté hace un ratito, pues también va a ser 0 porque menos 7 es entero, pero vamos a hacer otro ejemplo, porque mira aquí al parecer parte fraccionaria de 4.5 es 0.5 y parte fraccionaria de menos 7.2 es 0.2, ¿será que siempre es lo que está después del decimal? Pues no sé, mira vamos a hacer este ejemplo de acá, vamos a intentar obtener la parte fraccionaria digamos de menos 8.21, por decir algo, por poner numeritos un poco más interesantes. Entonces esta de acá es igual a la parte entera de menos 8, perdón, es igual a, siempre me ando confundiendo con esto, a 8 menos 8.21 menos la parte entera, la parte entera de, menos 8.21, muy bien, entonces menos 8.21 menos la parte entera de menos 8.21, entonces aquí tenemos menos 8.21 menos, y hay que ver cuánto es esto de acá, cuánto es la parte entera de menos 8.21, ah pues otra vez podemos hacer nuestra recta real ¿verdad? para imaginarnos lo más o menos, digamos que por aquí está el menos 8 y por aquí está el menos 9, menos 8.21 queda como por acá, y lo que hacemos para encontrar la parte entera es caminar hacia la izquierda, entonces caminamos, caminamos y caminamos, y el número con el que chocamos es menos 9, entonces la parte entera de menos 8.21 es menos 9, de modo que, aquí voy a poner una línea para separar, no te preocupes después voy a hacer más ordenado en estos videos, pero queda menos 8.21 menos, menos 9, o sea más 9, entonces menos 8.21 más 9 es, pues a ver déjame hacer la cuenta, 21 ¿con cuánto da 100? con 79, entonces sería igual a 0.79 ¿sale? Si quieres puedes pasar el menos 8.21 del lado derecho, y ver que te va a dar igual a 9, entonces déjame lo escribo por aquí en algún lugar el resumen, el resumen es que menos la... que la parte fraccionaria de menos 8.21 es igual a 0.79, entonces ojo ¿verdad? antes cuando teníamos números positivos, aquí este punto 5 se hacía este punto 5, este punto 2 se hacía este punto 2, pero acá tenemos un punto 21, que se convierte en un... chin, aquí lo copié mal, es punto 79... ¡Ja! quedó muy chistoso... bueno, es este punto 79, y por lo tanto esta de acá es la parte fraccionaria, y no, no, no fue simplemente como quitar el entero ¿verdad? entonces hay que tener cuidado otra vez en ese caso. Sale, entonces vamos a ver ahora una interpretación geométrica de la parte fraccionaria, para esto otra vez vamos a dibujar la recta real, supongamos que aquí tenemos numeritos, estos son los enteros, dibujo los enteros especialmente, porque como es parte entera, pues conviene mucho dibujarlos ¿verdad? y supongamos que tomamos un número x digamos por acá, este de acá es un x ¿vale? que da esta altura, entonces dijimos que para encontrar su parte entera, para encontrar... ¿dónde queda parte entera de x? Parte entera de x, para esto lo que hacíamos era caminar hacia la izquierda hasta chocar con un entero, entonces este de acá que es el primer entero que nos encontramos, sería parte entera de x. Entonces aquí está x, aquí está parte entera de x, entonces si hacemos la resta, la interpretación geométrica de la parte fraccionaria, es que es esta distancia de acá. ¿vale? esta distancia, le voy a poner aquí, que parte fraccionaria de x es la distancia, le voy a poner dist, de parte entera de x a x, esta de acá ¿vale? Bueno, pero fíjate como x y parte entera de x, siempre quedan como que muy cerquita ¿verdad? porque pues a lo más quedan a distancia 1, no podemos caminar, o sea, si caminamos menos de 1 seguro chocamos con un entero, entonces de esta forma, podemos obtener una propiedad de parte fraccionaria, déjame escribirla por acá para finalizar, entonces podemos encontrar esta propiedad de parte entera de... de parte fraccionaria... perdón, de parte fraccionaria de x. La propiedad la voy a poner por aquí, entonces propiedad... propiedad, parte fraccionaria de x es... fíjate, siempre es mayor o igual que 0, ya vimos que puede ser 0 cuando son enteros, pero además parte fraccionaria de x siempre es menor que 1. En el siguiente vídeo, vamos a usar esta propiedad para resolver un problema muy sencillito de parte entera y de parte fraccionaria, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.